El gobernador del estado Omar Fayad Meneses exhortó al empresariado hidalguense a plantearle todas sus necesidades para invertir y mencionó que es indispensable ofrecer a los inversionistas el entorno ideal para que apliquen sus capitales en Hidalgo. En el evento de inauguración de la segunda feria del emprendedor 2016, organizada por la Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo de Pachuca, el mandatario estatal hizo notar además que Hidalgo cumple con las principales características que buscan los inversionistas, seguridad, paz social y conectividad terrestre. Por su parte, la delegada de la Secretaría de Economía, Griselu Villarramírez, destacó que México avanza en materia de emprendedurismo, pues en 2012 ocupaba el sitio 112 en el ranking internacional y para el 2015 ascendió al sitio 87. Con información de Dolores Michel e imágenes de Omar Vargas, síntesis Hidalgo.